¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy chicos Continuamos con nuestra aventura Pokémon Púrpura Y bueno, vamos a estar aquí porque nos toca gimnasio de tipo agua Si es que ya estoy aquí en esta ciudad Que la verdad no me acuerdo cómo se llama Ciudad Cántara, perfecto chicos Y vean, este está con su motociclista Pero vean, vean a Débora, por favor Increíble, le da un poco de envidia yo creo, eh Pero bueno, ya curé a mis Pokémon, creo yo A ver de Fabio, sí, perfecto Tenemos a Zaid, Vera, Justin, Flippy, Zenitsu y Oxin por acá Uy, sí es cierto, no he entrado mucho a las tiendas Vamos a ver qué tiene esta pequeña ciudad Porque si nos acercamos un poco más Podemos ver qué hay aquí para cambiarnos de ropa Para cortarnos el cabello Pero ha de estar súper mega caro, eh Esto para regalos yo creo Ah, lo que sí quiero, lo que sí quiero chicos Es un casco de motociclista Que parece los de Daft Punk Eso sí me gustaría tenerlo Pero bueno, ya averiguaré dónde se podrá hacer eso Así es que pues vámonos directamente A lo que es el gimnasio Pokémon Uy, recuerdo muy bien estas Que estaba en escudo Que igual las impulsaba Pues yo creo que también el agua, eh No lo recuerdo muy bien Pero sí nos subían a este tipo de cosas A ver, vamos chicos A ver qué podemos descubrir aquí ¿Pueden? Ah, se me ha hecho tardísimo ¿Quién es? Ah, él es el... Ya se fue, chicos Don Fuku, espere Se ha ido y encima ha olvidado esto Que se le olvidó, señora Oye, tú no habrás venido a presentarte Al examen de gimnasio, ¿verdad? Pues sí Lo sabía Se te ve en la cara Ese tipo de fortación que acaba de salir pintado Es nada más y nada menos que Fuku El líder de gimnasio de Ciudad Cántara Es tan impulsivo que a veces se le va la cabeza Fíjate que ha salido al mercado a comprar Y se ha dejado aquí la cartera Verás tú El bochorno cuando vaya a pagar A no ser que tu simpático y pispireto aspirante Te ofrezca generosamente a ir A entregárselo Bueno, bueno Ya son sacando, amigos De verdad Estos adultos ¿Qué les pasa? No, señora Usted vaya ¿Qué? ¿No puede ir? Yo aquí me espero Y a lo mejor le pueden fiar al señor, eh No, pues ya lo conocen Él es el líder del gimnasio Ya lo deben de conocer Pero ¿Y si le digo que no? Venga, le voy a decir que no Pues lo siento Pero sin Fuku no podrás afrontar el gimnasio Como es debido Y yo no puedo abandonar mi puesto de recepcionista Pues es su problema, señora Cuento contigo, joven Que le dije que no Ok, vale Ah, mira su cartera La cartera de olvidar ¿Este de quién es? Me ha regalado el pueblo marina Para dárselo Es este Venonat Venonat Si le entregas la cartera Haré una excepción Y daré por aprobada tu examen de gimnasio Vale Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Por cierto El desierto está plagado de Pokémon peligroso Así que ándate con mucho ojo En el desierto Lo habíamos visto el desierto Pero no pensé que fuéramos, eh Ve al pueblo marinada A ver, ¿dónde está el pueblo marinada? Será esto, ¿no? Será el otro pueblo que está por aquí Ah, no Ah, mira, aquí está Vale No puedo llegar volando, acaso No, me tengo que ir por acá Uy, de paso podría No, no me voy a desviar Me voy a ir todo derecho Hasta acá Vale, vale, vale Ah, mira, aquí hay un centro Pokémon Pueblo marinada Vale Pues voy a hacer un pequeño corte Hasta llegar hasta allá Eh, amigos Aquí ya lo encontré a este señor Pero deja guardo primero ¡No! Quiero ir allá A guardar Para que me den el vuelo hasta allá Me van a regresar ahora Bueno, la verdad que estuvo fácil, eh Fue bastante rápido ¡Rayos sin centellas! ¡No me lo puedo creer! ¡No me digas! ¡Me olvidé de mi cartera! ¡Soy un inútil! Míralas Aquí aguantando Impertinentes El embate De la brisa marina Ay Si es que Impresionadamente Para unas delicadas florecitas ¿Están subsistiendo? ¿Están bien? Bueno, bueno No nos distraigamos Que hay que ir al mercado Ah, vale Sí, vamos a ir para allá Vale, vale Perfecto Este Por aquí también He He encontrado A varios Pokémon nuevos Pero de momento No voy a atraparlos Ya después lo voy a atrapar Fuera de cámaras O si no En algún directo Que tengamos por ahí Así es que Voy a Aquí a guardar Y ahorita vamos Muy bien Pues ya estamos llegando Chicos Me meto Hasta dentro Del mercado Con mi moto Y a ver ahora ¿Qué pasa? Rayos y centellas No me lo puedo creer No me digas Que me he dejado La cartera Así como voy a Pujar Ah Es una de subastas Ay Que mi desgracia Al final Que voy a quedarme Sin el preciado ingrediente Tranquilícese patrón Ahora mismo Voy corriendo A buscarla ¿Qué quieres? El patrón está ahora mismo Para pocas bromas No incordies O te daré una buena lección Como aprendiz Aventajado que soy ¿O me estás diciendo que Acaso lo tuyo Es tan importante Que tengo que dejarlo todo? ¿Tú lo has dicho? Ah Claro que no Tú puedes hacer lo que quieres Pues vete Y no molestes Que yo si tengo Algo importante entre manos Pues vete tú Que se vaya chicos Que se vaya él No No me deja Yo quiero que se vaya Para que se dé la vuelta En vano Sí Sí Ahora sí De claro No te ¿Qué? De claro No te falta Eso está claro Te bajaré los humos Y de paso Me llevaré una buena Calderilla Vamos a pelear con él Vale Perfecto Todo por no querer hablar Pues bueno La verdad que me sirve Para entrenar un poquito Uy Esta cosa Esta cosa como que No me gusta mucho Porque tiene la vejiga ahí Esa es su vejiga Aguacala Vale Vamos a darle Creo que mi golpe Más poderoso Es golpe cabeza Así es que bueno ¿Nivel? ¿Qué nivel tenía? 28 ¿Verdad? Meteoros Vale Perfecto Ahí lo resiste Como un verdadero campeón ¿Este es agua puro? ¿O tendrá otro tipo? No lo sé A ver Buena basa Cuoco le bajaré Con buena basa Ah Creo que le bajo Un poco más Creo que le bajo Un poquito más También me dijeron Chicos En los comentarios Muchas gracias Por comentar Que El Tauros Acuático Siempre le digo acuático Pero forma de agua Se Se puede conseguir Solamente ¿Quién es? Chaucher ¿Quién sabe quién sea Chaucher? Este Se puede conseguir En las manadas Donde aparecen varios Y he ido Pero no me aparece Nada Amigos No sé qué voy a hacer Vamos a dar Doble patada A este Vale Perfecto Buena Buenas ahí Vamos a ver Si tenemos suerte Amigos Porque sí que lo quiero Sí que Sí que lo quiero A ese Ojalá Si nos salga En algún momento A ver Doble patada También Vamos Ahí Uy Vale Vale Crítico Por lo resistimos Perfecto Buena 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 Buenísimo Zaid está siendo Uno de los buenos Imagínate Ahora que sea acuático Uf Increíble Perfecto Subimos de nivel Muy bien Muy bien Casi 231 Menos El otro Lo siento Patrón 3900 Bien 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 Menuda fuerza Al final He quedado Como un vulgar Vendehumos Y sin dinero Pobre de mí Por mis barbos Se puede saber Que se cuece Por aquí Oh Don Foco Verá Resulta que Este mocoso Como un cliente Interesado En este pobre Sin cartera Que se te oprese Muchacho Le traigo la cartera Se le ha olvidado Una cosa Uy parece que me dio Algo No Chachis bar Si es mi cartera Como dices Que la recepcionista Te ha enviado A entregármelo Esa moza Me ha salvado La vida Gracias a los dos Por cierto Perdona el besugo De mi aprendiz Por su falta de modales Hemos venido A la famosísima Subasta del pueblo Marinada Porque sabemos Que tienen un artículo Que queremos Si o si Estamos los dos La mar de nerviosos Uy yo quiero pujar Señoras y señores Estamos listos De presentar El último lote del día Me lo quitan De las manos ¿Eh? ¿Qué será? Haz un curale He aquí el plato fuerte De hoy Las legendarias Algas de Hoenn Que comience la puja Por mis barbos Que elasticidad No me hacen falta Ni tocarlas Para saber Que rebosan De nutrientes Son nalgas Pensé que eran como Corales Y que lustres reflejan Tan luz Que te quedas Medio Segato Al mirarlas Y que me dices De ese olor Amar No deja lugar A dudas De su tremenda Frescura Los quiero Tienen que ser mías ¿Cuánto? ¿Cuánto empujará? Atiende a probar El examen De gimnasio Que requiere Requiere buen gusto Y paladar refinado La ocasión La pinta Clava Calva Quiero que me consigas Esas algas En la subasta ¿Qué? ¿Y cómo va eso? Está hecho Ya me lo sé A tu edad Y ya sabes Cómo funciona La subasta Eres un fenómeno Chico Toma Aquí tienes Los cuartos Ahora emplea La materia gris Y gana Esa subasta Por mí Lul 50.000 Vale Tenemos 50.000 Para gastar Amigos 50.000 Para gastar Vamos a ver No hay que pujar Primero Hay que pujar Hasta el último Ya casi cerrando Para que los otros Digan No ¿Cómo que pujó? El precio de partidas Legendarias Es de 10.000 No manches Y si le aviento La 50 No pujar Por ahora No pujar 15.000 25 No te pases Quiero apostar A 50 De una buena vez ¿Quién se ha ido A subir La oferta? ¡Oh! Me gasto todo Chicos Vamos a ver A ver si alguien Se retira Ah mira Bien 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 Tenemos 25 Por aquí ¿Quién se han ido A subir la oferta? Ahora es mi momento Chicos De 25 Sí 35 Para que ya no puje La señora Vamos amigos Estas salgas Bien valen Más de 30 ¡No! Ahí está ¡Uh! Sí No la llevamos Ojalá que nos Nos den lo demás Adjudicadas al caballero Por 35.000 Perfecto chicos Pues sí que le hicimos Hasta ganar dinero Rayos y centellas Que agallas Que sangre fría Con lo joven que eres Y has dejado En evidencia Todos los presentes Muchas gracias Por haberme Procurado las salgas Muchacho Le has entregado las salgas ¿Y el dinero? ¿Me lo voy a quedar? ¡Lol! ¿Qué algas tan magníficas? Si no hubiera podido Comprarlas Me habría subido Por las paredes Lo que haya sobrado El presupuesto ¡Te lo puedes quedar! ¡Uh! Muy bien ¿Eh? Úsalo si quieres Para pujar Si ves algún artículo Que te guste Ahora supongo Que toca ponerme Rumbo al gimnasio Lo dispondré Todo para servirte Un combate De los que Quitan el hipo ¡Uh! ¿Qué podríamos comprar? ¿Eh? O lo guardo amigos A ver el mercado ¡Ah! ¿Ya? ¿Eso fue? ¡Uy! Bueno Vale Está bien ¿Sabes? Así son diferentes Las pruebas Eso está bastante coqueto Pensé que iban a ser Muchos como El principio ¿Lo recuerdan? Que era De la aceituna Y que se buggeó Vamos a ver aquí ¿Qué andan subastando? ¿Este qué es? ¿Qué es esto? Zing Zing Hoy vamos a sacar De su resto Un lote de Once botones De Zings ¡Ah! ¡No, no! ¡Oh! ¿Qué? El precio de partida De 48 ¡No, no, no! ¿Y este qué? ¿What? ¡Ultra Bulls! ¡Veinte! ¿Cuánto? ¡Seis mil cuatrocientos! ¿Normalmente cuánto Cuestan esas? Son como 500 ¿No? A ver Deja saco cuenta Chicos No, pero si es subasta Me la van a estar ganando Ponle 600 A lo muy caro Por 20 Son 12 mil ¡Uy! Podríamos ahorrar Dinero con esto ¿Eh? A ver Venga, venga, venga Va Venga, venga, venga Va 12 mil Vale Lo máximo Que voy a pujar ¡Uf! Es que si Va a ser la puja Algo alta ¿Eh? No pujar Por ahora Vale, vale No hay que pujar ¡Mira el niño! ¿Cómo que anda pujando? ¡Ocho mil! ¡No te pases! Bueno Si no me acuerdo Que son a 600 Las de estas Mi última oferta Amigos Van a ser 9400 No, no, no Es que voy a estar perdiendo Mucho, ¿no? 8900 ¡No! Ya me salgo, ¿eh? Me voy ¡11! ¡No, no! Ya, ya, ya No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo no voy a perder Aquí dinero A ver si ya después Habrá otro Otra subasta Oye, está bueno, ¿no? ¡Ya no hay! Hasta pronto ¡No me lo creo! ¡No! Pues ya Ya fue, ya fue, ya fue ¿Y esta qué hace? ¿Hueles eso? Es pan recién Recién salido del horno ¿Te pongo algo para llevar? A ver Ah, es esto Jamón, lechuga De hecho vamos a tener que comprar Para los shinies A ver aquí ¿Cuánto cuesta el queso? 120 Jamón cocido 170 Yo creo que aquí va a estar Un poco más caro Bueno, quién sabe No, porque es el mercado Pero pues es que ha de ser Ha de estar caro por aquí, ¿no? ¡Fantástico el horno! ¿Qué le pongo? Ah, mira Ya hechos Ok Bueno, bueno, bueno Vale, chicos Está muy bien Vamos a regresarnos Donde está el gimnasio A la recepción Uy, pues no, eh, amigos Vean esto Aquí la Nido Ball Está en mil Entonces las Ultra Ball Puede que estén en Mil doscientos Por ahí ¿Y cuántas eran? Mil doscientos Por Este, veinte, ¿no? Veinticuatro mil Y la puja estaba en once mil Más o menos La mitad de precio Tal vez se me hubiera aguantado Un poco más Es que no sabía En cuánto estaba Yo pensé que estaban En seiscientos, chicos Me quedé con este precio Si no, tal vez Si lo hubiéramos comprado Pero bueno Ya ni modo Pues hemos llegado, chicos Esperio Oh, pero si eres el bueno De Trush Parece que progresas Adecuadamente En tu Periplo Por los gimnasios Venga ya Tú eres ese Del que habla Todo el Kiski ¿Qué es Kiski, por favor? Ah, es un hombre ¿Por qué? Si es así He oído que tienes Fuerzas para Parar en un tren Y se quedan cortos Está claro Que ese chaval No tiene abuela Oh, les presento Ella es Cayena Ah, que sí es mujer Encantada Aquí estoy Para lo que haga falta Puedes llamarme Calle, por cierto Sé que mi belleza impone Me lo dice mucho Pero es que Así nací Tranqui No muerdo ¿Cómo has podido comprobar? Cayena Es una joven Muy amiga De la broma Pero eso que no te engañe Porque también es miembro Del alto mando Junto a un servidor Uy Ya conocimos a varios Oye ¿Qué los has dicho? Muy en serio Pero bueno A lo que vamos Mira que no te conozco de nada Pero aún así Las primeras Ya que has causado Buena impresión ¿Y cómo no iba a hacerlo? Estamos ante uno De los alumnos más destacados De la academia Y eso que no he oído Chicos Sí Es que estaba Cantando La dificultad De los gimnasios Aumenta Que no veas Al pasar El ecuador Del recorrido ¿Sabes? Avisado Quedas En eso tiene Toda la razón Estadísticamente hablando Es justo en este punto Donde abandona La mayoría de los Entrenadores Pero Tú no eres de esos ¿A que no? Ya nos veremos las caras Cuando te presentes Al examen del campeonato ¿Ok? Venga Y ahora Y ahora A ventilarte Todos los gimnasios Que te quedan ¿Cuántos me quedan? Por mi parte Deseo lo mejor De las suertes Aparte de eso Y los Los legendarios También ¿Me curé? Sí me curé Creo que sí ¿Has podido Devolver la cartera A Fuku Trush? Muchas gracias Y ahora procedemos A formar Poco Octordosa Octodo Ortodoxa Donde las haya de dar Por aprobar Tu examen De gimnasio ¿Quieres enfrentar Al líder de gimnasio Fuku El chef torrencial? Sí Creo que estoy bien Muy bien Permite acompañarte A la arena del combate Que por cierto La vi Ahorita que iba Hacia el desierto Está bonita Me gusta Está bonito Su gimnasio Pacaman Vamos a ver ¿Cuántos Pokémon tendrá? A ver Si el otro eran 3 Yo creo que ya son Como 4 O 5 No sé Yo creo que son Como 4 ¿Eh? A ver Ah También estaba Por niveles Es que yo lo salté Yo salté Todo eso A ver ¿Dónde está? Mira Ahí está Uh Lo quieren mucho ¿Eh? Fuku 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 Ven a jugar conmigo Porfa ¿Me harías un favor Si probar el nuevo menú De mi restaurante? Por favor Está trabajando Lo siento mucho Chicos Pero el deber Me llaman El gimnasio Y un servicio Nunca puede salir tarde Así que Sed razonables Y déjenme pasar Ok Yo creo que en su antigüedad Era un samurai Este señor Tiene toda la pinta Oh Eres tú Avante Avante Mil gracias Por tu ayuda En el pueblo Marinada Me da que ahora Podré elaborar Unos platos De algas Como nadie Ha probado jamás Pero no creas Que eso Hará que te lo ponga De fácil En combate Yo quería probar Señor pelonchas Por favor O si tiene cabello Tiene doble ceja No sé Al mercado Se va a pujar Y a comprar Y al gimnasio Se viene a luchar Y a mejorar Prepárate para recibir El furioso Embate De mis Embravecidos Movimientos Marchando El menú Completo De Pokémon De Pokémon De tipo Agua Que aprovechen Échale Fueco Estoy preparado A ver Me desafía Échale Échale Belusa Ah Con esta Con esta Había peleado Hace Unos cuantos días Me enfrenté A un entrenador Y lo tenía Te debo una Pero no creas Que por eso Te lo voy a poner fácil Ya lo dijiste Foucault No tienes por qué Rompemoldes Que había hecho Ah Tiene tres Pokémon Vale Uy Tengo buena Baza Este creo que Es psíquico El pescado Ese Psíquico Metálico No porque es Agua Agua psíquico Tal vez O agua Metal Psíquico No porque le hago Con buena Baza Muchísimo Vale Bien Super eficaz Picotea Pero mira Como resiste Zaid Por favor Zaid es un Un toro Literalmente Ah Se quedó uno No me lo creo No Por qué Dale 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 No me lo puedo creer Amigos No me lo puedo creer Ah Iba a meter A loxin Para que metiera Púas Para que los Envenenara Y se me olvidó Uy Ya subieron de nivel Ahora quien Bug trio También ya lo atrapé Es tipo agua Creo puro Entonces Seguimos Vamos a seguir Ah no Pues ya le di aca Es tipo agua puro Entonces Yosin es el unico O Que vaya este Oxin Creo que es agua puro O agua O agua de roca Según yo era el otro A quien aviento Aviento el Oxin Quiere tener nivel 33 Ese Oxin Mandamos a Vera Uff Creen que pueda No no creo No no va a poder Vera No va a poder Vera Y ese Oxin No quiero que se muera Bueno tiene nivel 31 Es que ya tiene Dale Que vaya si Zaid A ver que pasa A ver que pasa Le vamos a tirar El mayor poder Posible Uff Avivar Ignacio Más poderoso No 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 Tal vez un golpe Cabeza O cristalización No no va a ser nada ¿Cuál tengo más poderoso? El golpe Cabeza A ver Golpe Cabeza ¿Dónde más Rápidos? No Uy Lo resistió Bien Uy La mitad Chicos La velocidad Disminuyó Bueno Él atacaba siempre Primero Vamos Golpe Cabeza Vamos Resístelo No Resistió Demonios Demonios Pues ahora sí Que vaya Oxin Que vaya Oxin Es Ya es el último Va a ir Yosin Porque Yosin Tiene el tipo eléctrico A ver Le voy a dar a excavar ¿Sería más rápido Que él? A ver Vamos a ver Hidropulso No pues no Oh por Dios ¿Por qué es súper eficaz? ¿Por la tierra? No, 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 no Vamos Ataca, ataca, ataca Vamos Oxin Por favor Ataca No Oxin Ataca No puede ser Ah sí Bien Uff De la que me salvé Bofetón Lodo Pero falló Obviamente Vamos, vamos, vamos Dale Dale Oxin Perfecto Nene Perfecto Ahora ¿Quién vendrá? Porque la verdad No lo sé Ya es su tercero ¿Verdad? Si era su tercero Ok Crabobinate Ah, esta es la evolución Del cangrejo azul Voy a seguir Y a ver si lo puedo dormir Voy a seguir Y a ver si lo puedo dormir La María es traicionera Confíate Y la corriente Puede arrastrarte Al fondo Es un buen consejo De vida O muerte A ver Yo que sepa Se va a convertir En agua, ¿no? Pero es agua lucha Ah no, agua nieve Agua hielo Mejor dicho Agua hielo Pero ¿Cuál pierde? Ahora agua hielo Lucha Hielo Pero ¿Cuál pierde De esos dos Al convertirse en agua? ¿La lucha? ¿O el hielo? Pues no sé Porque yo lo voy a dormir El viento cambia Álzate Pokémon mío Con la furia Del mar Abraciente No sé ¿Cómo está la situación? ¿O nada más intensifica Los poderes Del agua? Ah, pues yo creo que sí ¿Verdad? Ah, sí es eso Sí es eso Sí es eso Yo voy a ir rompiéndome La cabeza Pero no Sí es eso Sí es eso Intensifica A esos ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oxin! ¡Resiste! ¡Que se duerman! ¡Que se duerman! Y ahora Oye, se tuvo que haber Envenenado, ¿no? Le podría aventar Las púas tóxicas Pero creo que ya No va a afectar A los pies del objetivo Que envenenan A los rivales Que entran al combate Entonces, no No creo que sea Más rápido que él Es lo malo No, no soy más rápido Que él, de hecho Nada más esperemos Que, este No me mate ¡Oh! ¡Piaroxi! Ahora ya se va a dormir ¿No? Se va a dormir Se va a dormir ¡Duérmase! ¡Toma! ¡Ay! No le bajo nada Vale, está dormidito A ver, aquí podría cambiar De hecho, sí lo vamos a aprovechar Amigos Vamos a cambiar A Justin ¡Vamos! ¡Justin! A ver si no se desperta El puerco a este ¡Uy, uy, uy! Como que alzó la cabeza ¿No? Que queriéndose despertar Ahí está Ahí está Oye, ¿qué ¿Qué cristal tengo yo? Con este Justin Cristal ¡Uu! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Vamos! ¡Mi Justin! ¡Sinanam! ¡Tududududududududu! ¡Reviéntalo! Le va a salir una bombilla en la cabezota Es como un reloj de arena ¿Entienden? Pongan en los comentarios Los que si entendieron porque parece un reloj de arena ¡Vamos! ¡Reviéntalo! ¡Eso es todo! ¡Bravo chicos! ¡Bravo! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan chicos! ¡Gigi! ¡Pobre Zahid! Dio toda su vida amigos Dio toda su vida ¡Chispazo! ¿Qué hace Chispazo? Vamos a ver ¿Qué hace Chispazo? ¡80! ¿Y este es impactor más poderoso? ¡No! Que puede paralizar al objetivo Y este Un deslumbrante onda eléctrica afecta a los Pokémon adyacentes ¡Uy! Puede paralizar ¡Ah caramba! Le voy a quitar este ¿no? Pues si Porque este tiene 80 Sí, 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 sí ¡Yes, yes, yes! ¡Justine! ¡Yes, Justin! No pensé que esta rana Me gustaría tanto ¡Perfecto! ¡Ya está, Justin! ¡Foco energía! ¡El Flippy! ¡Ah! ¡Foco energía! No me gusta mucho ¿Por qué nada más aumenta De asistir un golpe crítico? ¡Ah! La verdad que no No, Flippy Te vas a querer queriendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ya ya está, amigos! ¡Ganamos! ¡Sí, nenes! ¡Menudo ímpetu! ¡Muel salvete! ¡Hace hecho que me vaya a pique! ¡Cinco mil! ¡Dame dinero! De su restaurante ¡Qué buena táctica, eh! Utilicé ¡Fuajaja! Una derrota bien fresca Como las capturas recién llegadas A la lonja por la mañana Ante ti me siento cual magica Observando a un Pichot desde su charca ¡Ja, ja, ja! ¿Me vamos a comer? Al fin he sido yo Quien ha caído en tu red ¡Eres todo un pez gordo! ¡Ya lo sabías! Este... Mucha referencia, ¿no? ¡Ya! Has combatido pacientemente Recogido sedal Cuando debías hasta pescar la victoria ¡Ya, señor! Y ahora que la cámara Inmortaliza el momento En que ganaste tu medalla Con una composición Que me rondaba la cabeza Desde hacía tiempo A ver ¿Qué composición? ¿Para la foto? ¡Ja, ja, ja! ¿Ok? ¿Por qué le estoy mandando un beso? ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, buena, señor! Estuvo más creativa Que todos los demás Muy buena Ahora que ya tienes Cuatro medallas de gimnasio Te resultará más fácil Atrapar Pokémon De hasta nivel 40 Y además Harán todo lo que digas Estoy seguro De que sabrás Sacar provecho De este movimiento Invita a la casa A ver cuál Agua fría ¿Qué hace esto? Ataca al objetivo Rociándolo con agua Gelida Y desalentadora Que reduce su ataque Ah, bueno Bueno, me marcho A toda vela Que debo ir a restaurar A prepararlo todo Perfecto Hasta la... ¿Qué? Hazme una visitilla De vez en cuando Ya veremos, pelón Ya veremos Turururú Oye, buenísimo Lo he hecho bastante bien Ahí al dormirlo Que Oxin aguantó De manera increíble Es que Oxin Tiene unos peces Chicos Demasiado La mesia Ya llegó Menuda sorpresa ¿Cuál? Si ya sabías Que estaba aquí ¿Verdad? Acabas de conseguir Otra medalla Enhorabuena A ver cuántas tienes Pero si es la cuarta Vaya ritmo Llevas Has conseguido un reino En la mitad de las medallas Qué bien Tu esfuerzo está dando Tus frutos Ah, son ocho Te puedes imaginar Que me encant... Que en... ¿Qué? Me encantará Retarte un combate Ahora mismo Pero resulta Que el equipo Que tengo ahora mismo Está pensado Para afrontar Este gimnasio En concreto Y es mala suerte Prefiero que echemos Un combate otro día En condiciones Más idionas Si no te importa Menudo chasco En serio Pero bueno La vida es así La próxima vez No te libras, ¿eh? Mil perdones Hasta luego No, que iba a combatir aquí Bueno Ya cada quien, amigos Ya cada quien Su charco Con su Magikarp Ya cálmate Tú también Tus diferencias Todas chafas Cálmate 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 Ah, caray ¿Alguien nos espera allá afuera? Ah, yo pensé que nos iban a esperar Aquí afuera, amigos Nadie nos esperó, chicos Pero bueno Por aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy La verdad que espero Que les haya encantado Tanto como a mí Si es así Dejen un poderosísimo like Siempre ayuda bastante Un comentario Cual fue tu parte favorita Suscríbete Si aún lo han hecho Para llegar al millón De suscriptores Y también sígueme En mi Instagram Nos vemos en la próxima Bye, bye